Pues sí, con ilusión de volver a estar en Europa, de volver a disfrutar de una competición muy atractiva para nosotros y por supuesto de intentar hacerlo lo mejor posible, que bueno, que tenemos muchas ganas este año de hacer cosas bonitas en esta competición. El mes atractivo y porque es el primer y porque tenemos muchas ganas de comenzar Forge en la competición, que es lo mes importante. Para nosotros está claro que bueno, sabemos que será un campo complicado, que apretarán muchísimo, pero también tenemos esa ilusión de vivir esa experiencia, de poder disfrutar de un partido de ese nivel y lo importante creo que será eso, que nosotros puguem estar al nivel que tenemos que estar para poder competir contra ellos. Al final yo creo que lo importante también siempre lo digo es como estemos nosotros, si nosotros estamos bien y una buena actitud, seguro que podemos tener opciones de guayar el partido. Somos varios compañeros que tenemos quizá un poquito más de experiencia, pero yo intento también aprender de todo, o sea, no me considero aquí el más listo ni el más alto. En ese sentido incluso los jóvenes me enseñan cosas y yo siempre estoy abierto a todo y bueno, intentar también ayudarles, porque creo que es muy importante como hicieron conmigo. En ese sentido estamos bien, somos un equipo que nos entendemos y bueno, veremos cómo vienen los próximos partidos. Sí que es verdad que somos un equipo joven, pero creo que tenemos mucha ambición y eso también es importante y cuenta.